Reterado, saludos amigos oyentes de la zona central del país y quienes también nos escuchan a través de nuestras plataformas digitales. Bueno, empezamos las entrevistas en este jueves. Agradecemos la presencia de Donato Benincasa, con quien vamos a hablar sobre el uso de la ciencia en beneficio de la humanidad. Bueno, nuestro invitado es estudiante de comunicación social del séptimo semestre de la Universidad Técnica Particular de Loja. Ha desarrollado proyectos de periodismo científico y divulgación científica. Divulga temas de la física, teórica en beneficio de toda la humanidad. Y es generador de contenidos en X, en YouTube, en Instagram y TikTok. Bienvenido, Donato, a este espacio de Radio Cultural Identidad. Buenos días. Buenos días, estimado, distinguido y querido Carlos. Quiero decir a toda la audiencia que para mí es un privilegio estar aquí en Radio Identidad Cultural, considerada como una de las mejores emisoras radiales de la ciudad de Ambá. Bueno, iniciamos. ¿Qué es la divulgación científica? Claro, estimado Carlos. La divulgación científica se desempeña como una herramienta primordial para generar contenido y que todas las personas entiendan y comprendan en beneficio de toda la humanidad. Ya. ¿Qué estándares se necesitan para cumplir justamente esto? Claro, la divulgación científica es una herramienta primordial que ayuda a comprender varios conceptos y temas de múltiples ciencias. Y hoy en día, la tecnología se da a partir de la divulgación científica y el periodismo científico como tal. Ya. ¿Cómo entiendes la ciencia para comunicarla? Dentro de esto, el periodismo es una base primordial para que la ciencia sea divulgada a todas las personas. Por lo tanto, el periodismo es una herramienta primordial para hacer y divulgar ciencia en los medios de comunicación. ¿Cómo beneficia la ciencia de la humanidad? Claro, dentro de esto, estimado Carlos, la ciencia hoy en día tiene varios procesos tecnológicos que ayudan a desarrollar vacunas, curas y tratamientos a enfermedades mortales, como es el caso del cáncer, la diabetes o el VIH-Sida. En la divulgación científica se analiza cómo varias herramientas tecnológicas, como es el uso de la robótica, mecatrónica, biónica, electrónica, molectrónica, nanotecnología, biotecnología, medicina nuclear o la inteligencia artificial, pueden ayudar a toda la humanidad en muchos aspectos positivos. Y precisamente hablando de esto, de la inteligencia artificial y la física, ¿cómo se podría intervenir en esto de la ciencia? Claro, hoy en día, un claro ejemplo es lo que yo hago. Utilizo la inteligencia artificial para simplificar la complejidad de algunas teorías de la física. Esto lo hago mediante el uso de la inteligencia artificial y lo cual me permite llegar a más audiencia. Ya, ¿qué aplicaciones prácticas podríamos mencionar de todo lo que estamos hablando? Claro, dentro de la física teórica encontramos varias teorías importantes, como es el caso de la teoría de cuerdas, teoría de supercuerdas, teoría M, teoría de la gravedad cuántica de bucles, teoría de la gran unificación, teoría de la relatividad de Einstein, mecánica cuántica, modelo estándar de la física de partículas, entre otras teorías más. Y el aspecto práctico es esencial, específicamente con una teoría de la física teórica, como es el caso de la mecánica cuántica, que se desempeña en analizar procesos microscópicos que hay en el universo. Mediante la mecánica cuántica se puede diseñar vacunas, curas y tratamientos a múltiples enfermedades mortales que hay en el planeta Tierra. ¿Cómo le vemos, o cómo le ve usted al momento el planeta? ¿Cree que estamos avanzando, la ciencia está avanzando? ¿Cómo le ve eso? Claro, en mi opinión, estimado Carlos, para mí la mejor generación científica de la física fue la del siglo XX. Sin embargo, también quiero decir que en este siglo XXI se ha visto la mejor generación tecnológica y que el humano ya tiene muchos aspectos positivos de comunicarse más fácilmente con todo el mundo. Entonces, las redes sociales, las plataformas digitales y el Internet se diseñaron a partir de la investigación científica en beneficio de toda la humanidad. ¿Este desarrollo tecnológico, este crecimiento en cuanto tiene que ver con la tecnología, está beneficiando a la humanidad? Porque nos dicen que mejor hay el peligro de que, por ejemplo, con esto de la inteligencia artificial, se pierdan varios puestos de trabajo, hay ese temor. ¿Cómo le ves? Claro, dentro de esto, la inteligencia artificial tiene múltiples aspectos positivos y negativos. Dentro de esto, quiero señalar que un aspecto positivo es que a mediados del siglo XX, ciertos países lideraban proyectos de investigación científica, como es el caso de Estados Unidos, Canadá, Alemania, Italia, Francia, Reino Unido o Japón. Hoy en día, múltiples países a nivel mundial ya desarrollan proyectos científicos. Y un claro ejemplo de esto son los países de Latinoamérica, como es el caso de Brasil, Argentina, Chile, Uruguay, Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, México, entre otros países más, que ya desarrollan proyectos mediante el uso de la inteligencia artificial en beneficio de todas las personas. Un aspecto negativo puede ser la falsificación de identidades mediante el uso de la inteligencia artificial. Entonces, estos son los múltiples aspectos que se encuentran con este tema. Sí, porque dicen que, por ejemplo, la inteligencia artificial estaría reemplazando, insisto, con esto no, a ciertos profesionales, por ejemplo, dicen que ya no se necesitarían diseñadores gráficos, que ya no se necesitarían, por ejemplo, la misma inteligencia artificial, de acuerdo a sus herramientas o aplicaciones, ya le puede brindar un tema de un escrito judicial, o sea, todo. Entonces, estarían también en riesgo los abogados, los mismos comunicadores sociales. No sé, ¿cómo le ves a todo esto? Claro, dentro de esto, la inteligencia artificial es el gran proceso del avance científico y tecnológico que se ha dado a nivel mundial. En mi opinión, la inteligencia artificial es primordial para todo el avance que se está viendo hoy en día en el mundo. Dentro de esto, la inteligencia artificial apareció como una teoría de la física a mediados del siglo XX y esto nos hace pensar que en la física, la creatividad y la imaginación son las bases primordiales para ser científico y que esto puede ayudar a las personas a que diseñen múltiples proyectos. La inteligencia artificial es una herramienta tecnológica muy moderna y que en un futuro no muy lejano yo he investigado que también los hologramas son la futura tendencia mundial en la tecnología. La ciencia está ayudando realmente al desarrollo o beneficio de la humanidad. ¿Por qué pregunto eso? Porque, por ejemplo, el cristiano se menciona, luego de lo que vivimos con la pandemia, se dice que supuestamente hay el riesgo de que aparezca otro virus, y que nos ponga en riesgo la vida a todos. ¿De alguna manera la ciencia está ayudando para bajar los niveles de riesgo, por ejemplo, o que ponga en peligro la sobrevivencia de todos nosotros? Claro, estimado Carlos, los científicos de todo el mundo empiezan a diseñar vacunas y curas a futuros virus que pueden aparecer mediante epidemias o pandemias. Entonces, los científicos siempre están preparados para estos eventos que pueden perjudicar a toda la humanidad y lo hacen en beneficio de todas las personas. Ya. ¿Cómo estamos en cuanto a ciencia en el Ecuador? ¿Estamos avanzando o no? Claro, dentro de esto, en mi opinión, el Ecuador es una potencia científica a nivel mundial. Y un claro ejemplo de esto es el volcán Totopaxi, el monumento mitad del mundo, las islas Galápagos o la región amazónica, en donde anualmente vienen miles de científicos de todo el mundo a visitar estos lugares para desarrollar investigaciones. Por lo tanto, el Ecuador ha sido portada en múltiples ocasiones de revistas importantes, como es el caso de National Geographic, y pienso que la tecnología debe de seguir en el camino del desarrollo para que el Ecuador sea más conocido mundialmente. ¿Qué nos falta? Dentro de esto, el Ecuador lo tiene todo en aspectos de la ciencia, y un claro ejemplo de esto, estimado Carlos, son las islas Galápagos, en donde vino el científico británico Charles Darwin a desarrollar la teoría de la evolución, una de las teorías más importantes de toda la historia de la humanidad. Por lo tanto, el Ecuador desarrolla varias investigaciones relacionadas con la biología, química, física, medicina o genética, y los divulgadores científicos tienen como obligación fomentar todo esto mediante las redes sociales, plataformas digitales y el internet, y no ser individualistas, sino ser líderes para que el Ecuador también se dé a conocer en las redes sociales. Pero muchos chicos han salido, por ejemplo, a otros países o a la extranjera a estudiar, y de alguna manera están coadyuvando para el desarrollo de la ciencia aquí en el país, porque esos conocimientos que han venido adquiriendo en el extranjero los vienen a ponerse en práctica aquí en el país. Claro, y esto es algo esencial. También quiero decir que múltiples científicos reconocidos mundialmente vienen a visitar al Ecuador para desarrollar investigaciones, y en el aspecto de la biología, constantemente en múltiples documentales se ve presente el Ecuador como un país mega diverso y científico. ¿Qué decirles a los chicos, como recomendación, como sugerencia, tomando en cuenta de que muchos están centrados más en las redes sociales, si no están centrados en, por ejemplo, en dedicarse a estudiar la ciencia, dedicarse a estudiar temas de programación medio lingüística, por ejemplo? En fin, ¿qué sugerirles? Claro, dentro de esto, la ciencia es una herramienta que genera empleos, salva vidas y es primordial para el desarrollo de un país. Las redes sociales, las plataformas digitales y el internet son herramientas tecnológicas que también pueden ayudar a conocer múltiples temas de la ciencia. Entonces, ¿cómo dirás? Pero usándolas de manera positiva, ¿no? Exactamente, estimado Carlos. Entonces, motiva a los jóvenes que hoy en día no hay excusas para aprender nuevas cosas, porque podemos encontrar múltiples investigaciones científicas en redes sociales o en internet y lo cual nos ayuda. Inclusive, la misma inteligencia artificial, si le hacemos una pregunta, nos puede responder de una manera eficaz con temas científicos. ¿Cómo le ves el desarrollo de la ciencia? Dicen que las universidades es donde se debe generar ciencia e investigación. ¿Cómo le ves de manera general a las universidades del país en este sentido? Claro, en mi opinión, hay múltiples universidades reconocidas del Ecuador a nivel mundial, y esto se lo ven las noticias que han hecho múltiples rankings internacionales. Dentro de esto también le veo a la física como una herramienta empresarial, en donde los jóvenes pueden utilizar la física para desarrollar un emprendimiento y a partir de ahí generar nuevas fuentes de empleo para otras personas. Entonces, la física no es una herramienta que desarrolla solo ecuaciones matemáticas, sino la física es una ciencia que genera múltiples enfoques, puede ser culturales, científicos o empresariales, en beneficio de todas las personas. Mediante el uso de la mecánica cuántica para generar vacunas, curas y tratamientos a enfermedades, se pueden generar emprendimientos locales que generan más desarrollo al país. Los chicos, los niños, incentivarles también, aunque de manera general a usted ya lo dijo, incentivarles a que se dediquen a situaciones científicas, ¿no? Es bueno aportar, no necesariamente sea pequeño, grande, adulto, ¿no? Claro, dentro de las escuelas, colegios y universidades se puede aplicar múltiples aspectos esenciales dentro de la ciencia. En mi caso, estimado Carlos, yo utilizo las redes sociales y desarrollo investigaciones con temas interesantes para que la audiencia conozca de una mejor manera el uso de la ciencia en beneficio de la humanidad. Dentro de mis investigaciones, he analizado varios aspectos, como es el caso de los agujeros negros, agujeros de gusano, agujeros blancos, bosón de Higgs, enanas blancas, enanas negras o los quarks, lo cual genera que la audiencia conozca estos temas y también se interese por la ciencia, la tecnología y la innovación. Finalmente, ¿hay científicos, tenemos científicos ecuatorianos o no todavía? Sí, dentro de esto... O falta mayor discusión para que la gente los conozca. Claro, dentro de esto, en el Ecuador hay múltiples científicos, estimado Carlos... Ecuatorianos. Ecuatorianos. Y esto se lo puede evidenciar que en múltiples hospitales hay médicos y criminólogos que desarrollan independientemente sus investigaciones y muchos de ellos lo publican en redes sociales y plataformas digitales. En mi caso, yo me desempeño como divulgador científico en física teórica, astrofísica y cosmología y también hay una gran generación de divulgadores científicos en el país que utilizan las plataformas digitales para divulgar y hacer ciencia. Por lo tanto, los científicos no solo estudian o investigan temas de la física, sino que se interesan por otras ciencias como es el caso de la química, medicina, biología, genética, geología, entre otras ciencias más. Bueno, con sus últimas palabras, ¿qué decirle a la gente? ¿Qué mensaje mencionarles tomando en cuenta de que vivimos ya un desarrollo como... Estamos en este diálogo, un desarrollo tecnológico extraordinario, pero en todo caso, siempre la humanidad va a estar presente y no, y como dicen muchos, no, aparentemente la tecnología no debe de ganar a la humanidad. Claro. Dentro de esto, quiero decir que los científicos en todo momento deben de ser líderes que guíen a las personas a conocer múltiples aspectos beneficiosos de la ciencia, la tecnología y la innovación. Por lo tanto, ya sean científicos, físicos, teóricos o investigadores, siempre deben de demostrar liderazgo y jamás deben de utilizar el individualismo, ya que la ciencia es una herramienta para todas las personas. Para finalizar con esta gran entrevista, quiero decir a toda la audiencia que estoy muy feliz de estar aquí en Radio Identidad Cultural, lo cual para mí es importante para seguir divulgando contenidos científicos y quiero señalar que el estimado, distinguido y querido Carlos es un excelente profesional el cual me ha brindado esta gran oportunidad para dar a conocer temas de la física teórica. Muchas gracias. Listo. Hemos contado con la presencia de Donato Benincasa, con quien hemos hablado sobre el uso de la ciencia y beneficio de la humanidad. Hasta la próxima, Donato. Muy amable. Igualmente, hasta la próxima, estimado Carlos. No se vayan amigos. Volvemos con más invitados en esta Minga Sonora.